Claro que sí. Tenemos invitado de la región. Por supuesto, un pereirano que joven, hablándole a los jóvenes, eso es lo más importante. En este momento saludamos a Juan Sebastián Arango, él es el consejero presidencial para las juventudes. Juan Sebastián, un pereirano que nos acompaña aquí en el set de Noticias RCN y a lo que vinimos. A lo que vinimos, Joana, muchas gracias por estar en Pereira, a Felipe, a todo el equipo de RCN. Bueno, comienzo preguntándole clarito y directo para todos los jóvenes que nos están viendo a esta hora del mediodía. Bueno, eso es lo que pasa cuando estamos en directo. Hay acción, hay acción. Sí, claro que sí. Bueno, Juan Sebastián, empleo, los muchachos, los pelados, quieren saber, bueno, cuándo me puedo ocupar, dónde hay vacantes, dónde puedo ir a buscar trabajo, cuáles son las oportunidades que me está dando el gobierno. Claro y concreto, hoy sancionamos la ley de inversión social en Colombia que vuelve política de Estado, que cada vez que un empresario contrate a un joven le vamos a pagar el 25% de un salario mínimo legal mensual vigente. Vamos a beneficiar 500 mil jóvenes cada año con ese subsidio. Juan Sebastián, a lo que vinimos con el tema de la educación, yo que soy de aquí de la región, sé que muchos jóvenes de Pereira, de Dos Quebradas, de Cuba, que es absolutamente grande, enorme, cuando terminan de bachillerato no tienen acceso a la educación superior. ¿Qué hacemos con ellos? Por eso mismo también la ley de inversión social contiene matrícula gratuita como política de Estado, se asegura de aquí en adelante la matrícula para 700 mil jóvenes en educación pública en los estratos 1, 2 y 3, totalmente gratuitos para ellos a partir de la sanción de esta ley. ¿Eso quiere decir de aquí hasta el 7 de agosto del gobierno del presidente Duque o hasta dónde? Se volvió política de Estado, traspasará a este gobierno tanto la política de empleo como la política de educación para los jóvenes del país. O sea, un pelado que en este momento ingrese a primer semestre y es de estrato 1, 2 o 3, ya puede decir, ¿voy a tener educación gratis hasta que me gradúe? Toda su carrera, y sus hermanos, y sus primitos, y sus hijos. ¿Qué condiciones, Juan Sebastián? Porque se vuelve política de Estado. ¿Qué condiciones? Simplemente ser de estrato 1, 2 y 3 y estar en una institución pública de educación superior, universitaria, técnica o tecnológica. ¿Ante quién lo gestiona? Nada, va a la universidad, se inscribe y la universidad no le puede cobrar nada porque el Estado colombiano está asumiendo ese costo. ¿Tiene que haber mucho, digamos, calificaciones? ¿Tiene que ser el más pilo del barrio, el más pilo de la familia? ¿O simplemente por cumplir esas condiciones ya puede acceder? No, simplemente porque sea de estrato 1, 2 y 3 y tenga el cupo en la universidad pública es suficiente. ¿Y qué quiere estudiar? Sí, y se la jugaron por el empleo y por la educación, básicamente. Por los dos procesos para que además no solo sean una política del gobierno, sino que se extienda más allá del gobierno. subsidio para emplear jóvenes y educación pública gratuita. Maravillosa noticia. Pues muchas gracias, Juan Sebastián, por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Giovanni. Bienvenidos a Pereira.